La semana pasada, primero quiero agradecer la cantidad de gente impresionante, la cantidad de gente que contestó a un pedido que hicimos acá agradeciendo que nos siguen, diciendo en estos últimos 5 meses en qué se benefició. Y mucha gente puso porque se fue el peronismo, porque se fue el kirchnerismo. Sí, pero hay opiniones distintas. Claro, la idea era preguntar, a ver, yo me beneficié en lo personal, en la diaria, por esto, por alguna cosa, así que si tienen un ratito de ganas esta semana... Hay mucha gente que está conforme también con este gobierno, fue muy amplia la... Tiene razón. Para que nosotros podamos testear, che, esto se está haciendo bien, esto no se está haciendo bien.